Hola, mi nombre es Canardiví y les hablo desde mi canal El Poder de los Ángeles y los Arcángeles. Como veis, hoy les traigo cartas del tarot El Poder de los Arcángeles de Dorin Virtu. Esta es su caja. Esta es la parte de atrás. El Poder de los Arcángeles de Dorin Virtu, tarot de 78 cartas y su libro guía. Vamos a sacar las cartas. Aquí hay su libro guía. Esta es su caja. Como veis, es diferente a las demás. Es un poquito más grande. Estas son sus cartas y este es el libro guía. Como ya sabéis, el libro guía trae todas las cartas y su significado de cada carta. Y como ya sabéis, trae tiradas, como limpiarlas, como consagrarlas. Esta trae la tirada de la crucelta. Es la única que trae, la única que trae, la única que trae, la única que trae, la crucelta. Este es su libro guía. Vamos a ver ahora las cartas. Esta es su carta. Esta es la parte de atrás. Como veis, esta no trae los bordes dorados. Las cartas del tarot, del poder de los arcángeles, no traen los bordes dorados. Vamos a irla separando. Voy a decirle primero los arcángeles. Estos son los arcanos mayores. Como veis, el primero es el cero. Acto de fe, arcángel Metatron. La primera carta. El uno, el mago, arcángel Rasiel. El dos, la suma sacerdotisa, el arcángel Janiel. El tres, la emperatriz, arcángel Gabriel. El cuatro, el emperador, arcángel Uriel. El cinco, guía divina, arcángel Sandolfón. El seis, los amantes, arcángel Rafael. El siete, el carro, arcángel Metatron. El ocho, la justicia, arcángel Raguel. El nueve, Epifania, arcángel Rasiel. El diez, la rueda, arcángel Jeremiel. El once, la fuerza, arcángel Ariel. El doce, la perspectiva, arcángel Samuel. El trece, paz, arcángel Azrael. El catorce, soluciones, arcángel Saquiel. El quince, decisión, arcángel Jófiel. Transforma tu vida, arcángel Samuel. El dieciséis. El diecisiete, la estrella, arcángel Jófiel. El dieciocho, la luna, arcángel Janiel. El diecinueve, el sol, arcángel Uriel. El veinte, nuevo comienzo, arcángel Jeremiel. Y el veintiuno, arcángel Miguel. Como veis, estos son los arcanos mayores. El poder de los arcángeles. Ahora vamos a separar el color naranja. Esto es Gabriel. El color naranja que en otras cartas vendrían a ser el basto o el fuego. As de Gabriel. Dos de Gabriel. Tres de Gabriel. Cuatro de Gabriel. Cinco de Gabriel. Seis de Gabriel. Siete de Gabriel. Ocho de Gabriel. Nueve de Gabriel. Diez de Gabriel. Diez de Gabriel. Sota de Gabriel. Energético, audaz, optimista, juguetón. Caballo de Gabriel. Segura, entusiasta, valiente, carismática. Reina de Gabriel. Reina de Gabriel. Apasionada, encantadora, brillante, independiente. Rey de Gabriel. Generoso, inspirador, emotivo y resuelto. El color naranja, como ya les he dicho en otras cartas, vendría a ser el basto o el fuego. Vamos con la siguiente. Esta es Rafael. Esta vendría a ser en otras cartas la espada o aire. Vale, vamos a ver. As de Rafael. Dos de Rafael. Tres de Rafael. Cuatro de Rafael. Cinco de Rafael. Seis de Rafael. Siete de Rafael. Ocho de Rafael. Nueve de Rafael. Diez de Rafael. Sota de Rafael. Tierna, amorosa, soñadora y franca. Caballo de Rafael. Romántico, emotivo, poético, introspectivo. Reina de Rafael. Amable, comprensiva, generosa, clara y vidente. Rey de Rafael. Rafael, cálido, generoso, honrado, refinado. Estas fueron las cartas de Rafael. Estas fueron las cartas de Rafael que en otras naipe o en otros arcanos, perdón, en otro tarot, vendrían a ser espadas o aire. Ahora vamos con las de color azul que vendrían a ser las de Miguel y en otro tarot vendrían a ser las copas o el agua. Entonces, estas son as de Miguel, dos de Miguel, tres de Miguel, cuatro de Miguel, cinco de Miguel. Seis de Miguel, siete de Miguel, ocho de Miguel, nueve de Miguel, diez de Miguel. La sota de Miguel, veraz, perficaz, analítico y director. Sota de Miguel. El caballo de Miguel, fuerte, responsable, intelectual, diligente. Reina de Miguel, brillante, independiente, intuitiva, divertida. El rey de Miguel, recto, racional, ambicioso, respetado. Ok, les vuelvo a repetir, el color azul es de Miguel, vale, y en otras vendrían a ser las copas o agua. Vamos con el color rosa que es de Ariel y en otros tarot vendrían a ser oro o tierra. As de Ariel, dos de Ariel, tres de Ariel, cuatro de Ariel, cinco de Ariel, cinco de Ariel, seis de Ariel, siete de Ariel, ocho de Ariel, ocho de Ariel, nueve de Ariel, diez de Ariel, la sota de Ariel, confiable, inteligente, educada, equilibrada. La sota de Ariel, caballo de Ariel, digno de confianza, comprensivo, leal y divertido. Reina de Ariel, reina de Ariel, madura, práctica, generosa, feliz. Rey de Ariel, próspero, estable, brillante, poderoso. El rey de Ariel, como ya les he dicho, en otros tarot, este vendría a ser el oro o tierra. Vale, estas fueron las 78 cartas del tarot, el poder de los arcángeles. Espero que les haya gustado y se animen a comprarlas para que trabajen con ellas. Son muy angelicales, son muy bonitas y muy fácil de trabajar. Como veis, trae su significado, su anunciado y su significado aquí abajo, perdón. Todas. Me espero que se animen a comprarlas. Pues nada, yo los dejo con todo el amor del mundo, con todo el amor de los ángeles y los arcángeles. Y de vuestros guías espirituales y de los maestros ascendidos. Y de vuestro ángel de la guarda que siempre está ahí para cuidarlos y protegerlos. Un beso y hasta el próximo vídeo. Un beso y hasta el próximo vídeo.